bueno qué tal queridos amigos bienvenido a supercibe 90 después del empate de ayer dentro de madrid que no va a hacer vídeos porque está un poco reventado vamos a ver qué tal el barça con el país se vuelven a ver las caras una vez más en la champions ya comentaremos qué tal yo creo que el país en el mes favorito para este partido ligeramente tampoco mucho pero creo que mapé puede causar peligro y puede complicar la vida a los azulgrana ya veremos qué pasa si el barça es un poco consistente pues igual conseguirán llevarse la victoria pero ahora que ver el papel de melet todo eso es que bueno y hay que ser a ver y la primera la primera la primera no fue una ocasión de mucho peligro pero el tiro cruzado aquí bueno a ver los comentarios que me está contando la gente hoy por aquí no puedo creer sin portero o saque de portería que he matado donaruma que matado donaruma que es mira 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 la donaruma no a ver en este caso la defensa que también tengo que lo dejan vendido no acaban gol del barça de milagro en semifayos donaruma pero es verdad que la defensa es la que se duerme para mí la falta de la falta de la clara de ver algo y no le hizo medio le puede haber hecho un roto a rafiña cuidado uy rafiña uy rafiña tío porque para mí que se lo cargaron con la entrada de esas vaya mierda de entrada que hicieron oye que soy el madrid pero la cosa como son la entrada de la tarjeta amarilla para todos jugar si es que alguna vez lo leí mal yo tengo un retraso y decía eso de la curva así el gol de barça la tuvo el barcelona ahora sí que despertó despertó el barcelona casi con ese gol los dos lo representan bien Luis Enrique tuvo a la MSN está claro que no es lo mismo tener a esa delantera como la que tiene el barça ahora que no es que esté mal pero evidentemente no es el mismo nivel está clarísimo hay que ser honestos ojo la tuvo el barcelona ahora por fin una ocasión bastante más clara tuvo que estirarse aquí el de una ruma ese si si bastante clara la ocasión ahora el pero menuda acá el Donnarumma lo hubo mira 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 ahí la sacaron in extremis eh que malo que malo el Paris Saint Germain está nervioso mira 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 Donnarumma no es capaz de aguantar la pelota Donnarumma aquí muchas dudas en el Paris Saint Germain minutos al Barça creo que es fundamental para para superar cualquier ojo el Barça gol de Barcelona se adelanta en el marcador el Barça con de Rafinha se veía venir mejor que el Paris Saint Germain tenía yo la impresión de que el Barça se iba a adelantar primero en el marcador Oscar estaba comentando lo de hecho acertaste amigo ahí estamos viendo la jugada y ahí está el gol ahí estamos viendo el gol del Barça repetido la definición un balón Donnarumma y le queda el rechace aquí para que Rafinha la mande a guardar bueno pues adelante el Barça veremos que tal ahora como reacciona el Paris Saint Germain no veo con hambre al PSG o al menos a alguno de sus jugadores ya hay que verlo eh pero de momento no bueno gente pues el Barça si lleva la victoria de momento al descanso así que veremos que pasa a la segunda parte que peligro llega el papel a sacar a Ujo Dembélé Dembélé golazo Dembélé marca Dembélé al Barça gal 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 de Dembélé probaron a Ter Stegen y llegó el gal de Dembélé terrible Dembélé Dembélé vamos a ver el gol ahora porque fue golazo eh fue golazo de Dembélé bien Dembélé ahí eh un jugador regular tipo yo mira que lo estaba diciendo se lo comenté un colegio el otro día que Dembélé podía ser de la ley del ex mira algo tímido el despeje de Araujo pam mira aquí está el gol vamos a verlo repetido lo tenés aquí el recorte pam Mbappé aquí el despeje la defensa está floja del Barça y llega el remate para abrir bueno para igualar el marcador ahora sí Dembélé se cae al suelo y todo después de rematar bueno abre el marcador abre el marcador no empata aparece Fabián Ruiz mete una pelota interior peligro gol 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 el París Añermen mi tiña madre mía el Barça se acaba de desinflar le está pasando un poco lo del City por un momento que lo pasa que el City luego respondió bien pero dos goles seguidos prácticamente acaba de marcar el segundo el París Añermen ojo porque el eliminatorio se complica ahora tiene que reaccionar el Barça y espabilar tío segunda llegada prácticamente consecutiva y gol mira el pase muy bueno estamos viendo el gol ahora de Vitinha el pase de Fabián es muy bueno y la definición de Vitinha muy buena por debajo para Batista del Stegen se le complica el partido al Barça tiene que apretar los dientes e ir a por el segundo si quieren tener opciones si no eso es así y puse las pilas estaban haciéndolo bien hasta ahora el Barça la primera parte y tal pero ha reaccionado el París y todavía no hemos visto Mbappé aparecer de verdad ¡Golazo! ¡Golazo! ¡2-2! ¡Gol del Barça! ¡Qué golazo! lo hizo bien le puso una buena pelota a Pedri vamos a ver el gol del empate del Barça muy curioso vamos a ver el pase de Pedri es muy bueno ahí le tenéis el gol del Barça ahora el 2-2 muy buen pase de Pedri ahí es Rafinha o Pelé está jugando bien Rafinha bueno empate al Barça gente se abre se abre de nuevo el partido la eliminatoria gol del Barcelona ¡Gol del Barcelona! ¡Kristensen! ¡Gol de Kristensen! marca el Barça yo estaba viendo que podía haber peligro en ese corner también tenía un pálpito también tenía un pálpito pues míralo ahí está el gol del Barcelona que marca el tercero y ojo el PSG ¡Pechege! pero esto que es como el partido de ayer ¡Donnarumma! ahí el portero tiene que salir hombre ahí está el golito de Kristensen y yo creo que el partido se lo lleva el Barça se lo lleva el Barça yo creo pues 2-3 señores Luis Enrique es un paquete se viene el partido de vuelta la verdad que sorprendió sí, sí totalmente estará igual de difícil el partido de Inglaterra que el partido de Alemania del Arsenal no ya seguro o sea en Alemania el Arsenal va a tener que ponerse las pilas muy mucho si quiere estar en la siguiente ronda ¡Körner! la única que tenía Mbappé en todo el partido la única se acabó el partido gente ganó el Barcelona en el Parque de los Príncipes en un gran partido Luis Enrique ay Luis Padrique padreando bueno pues felicidad al Barça por la victoria muy buen partido al final pensé por un momento que se iban a venir abajo pero remontaron y todo curioso pues nada gente vamos a ir con el final bueno pues nada lo dicho que el Barça ha sido bastante superior para mí que el Paris Saint Germain que no ha hecho un partido muy destacado tuvo un momento un arreón ahí en el cual sí que metió sus dos goles pero en términos generales me parece que el Barça ha sido el mejor equipo creo yo la verdad no solo por el marcador sino que tampoco vía al PSG ni a nivel futbolístico no le veo entonces creo que lo tienen bastante de cara para resolver en Barcelona la eliminatoria ya veremos el Real Madrid que pasa también el Atlético por lo que yo tengo entendido ha ganado su partido en principio deja meter un vistazo rápido 2 a 1 no está mal no está mal bueno pues nada gente ya veremos qué pasa la próxima semana y tal cuando sea la vuelta mejor dicho y lo iremos comentando gracias por acompañarme en este directo y nos vemos en la próxima chao chau 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 chau